Sentimiento de confianza Jesús mío, la vista de mis pecados me espanta, pero la vista de vuestro corazón abierto para mí me conforta y me consuela. Vos no me rehusaréis el perdón que os pido, puesto que habéis dado vuestra sangre y vida por mí. Oh llagas de Jesús, oh corazón de Jesús, vosotros sois mi esperanza. Mi amado Redentor, en la hora de mi muerte, cuando me vea entregado a los últimos y más violentos embates del infierno, lo vos debéis ser mi sostén. La muerte cruel que habéis sufrido por mí me hace concebir la esperanza de morir en estado de gracia y con un ardiente amor a vos. Por las tres horas de agonía que sufristeis sobre la cruz, concédeme la fuerza de sufrir con resignación y por amor a vuestras penas, y por amor vuestro, las penas de mi agonía. Y vos, oh María, por el dolor que experimentasteis viendo expirar a Jesús, vuestro Hijo amadísimo, obtédme la gracia de expirar amando a Dios, a fin de que tengan la felicidad de ir a amarlo eternamente con vos en el paraíso. Oh dulce Jesús mío, espero por vuestros méritos que me perdonéis todas las injurias que os he hecho, y podría dudarlo, oh amor mío crucificado, cuando vos habéis muerto para perdonarme. Podría dudar de vuestra misericordia cuando ella os ha hecho descender del cielo para venir a buscar mi alma. Temeré que me rehuséis la gracia de amaros después de haber vos sufrido tanto para conquistar mi amor. Temeré que los pecados que he cometido y de los cuales me arrepiento sinceramente, me priven para siempre de vuestra gracia después de haber vos derramado toda vuestra sangre para borrar mis pecados y hacerme así recobrar vuestra amistad. Veo, Señor, que queréis mi salvación. Me hacéis detestar mis faltas, me hacéis conocer por medio de la luz, que me ilumináis la vanidad de las cosas de este mundo y el amor de vuestro corazón sagrado, y me inspiráis en el deseo de ser amado vuestro. Ah, tomo la resolución de salvarme para ir al cielo a celebrar eternamente vuestras misericordias. Ojalá pudiera conservar siempre en el fondo de mi alma el pesar de haber afligido tanto vuestro corazón y el deseo de amaros con todas mis fuerzas. Mi amadísimo Redentor y mi soberano Juez, cuando en la hora de mi muerte compadezcan de vos, no me desterréis al infierno, porque en ese abismo no podría amaros más. No me permitáis que esas llagas, cuyas señales lleváis y que son una prueba de vuestro amor a mí, sea mi tormento durante toda la eternidad. Perdonadme antes que llegue la hora del juicio. Haced que viéndoos por la primera vez no os encuentre irritado. Antes bien, colocadme en el número de vuestros ejidos. Vuestro corazón tan lleno de ternura y de misericordia me hace esperar la felicidad de veros en el paraíso. Oh reina del cielo, madre de Dios, esperanza mía, refugio de los pecadores, tened piedad de mí. Amén.